¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale. Va muy rápido este meta. Si hace cuatro días balancearon y volvió el Zap Bite y tocaron todas las tropas quitando el Zap y quitando los bárbaros de élite que apenas se ven en este meta. Haciendo volver el Zap Bite, haciendo volver el Gigante Noble. Ayer con la llegada del Verdugo. Nueva carta épica. Todo cambia, todo da una vuelta más de tuerca y vemos que muchísima gente está incorporando esta pedazo de carta. Carta muy OP que ya lo veíamos ayer en el vídeo de ayer con el montapuercos pero que faltaba un par de ingredientes más. Y vamos a ver en un mazo de 3.8 que ya lo estáis viendo unos gameplays y vamos a ver cómo funciona esta carta porque de verdad es una pasada. Así que sin más vamos a ver las repeticiones de un 12 de 12 victorias. Ha sido Brian y me ha pasado este mazo que es brutal. Donde vemos que el Extractor de Elixir rápidamente es un mazo de 3.8 con lo cual hace falta utilizarlo. Y donde el Tornado juega una... Es clave en este mazo junto con el Verdugo. ¿Por qué? Porque el Torbellino, el Tornado lo que hace es agruparse todas las tropas rivales y así el Verdugo de un golpe dispara y trae todo. Ahí lo veis como por ejemplo ha traído a todas las tropas y las ha machacado. Mientras el montapuercos le va dando pal pelo a la torre. Se acabó el miedo al Lava y al Globo, chicos. Se acabó el miedo al Lava y al Globo. Fijaros ese Verdugo cómo le va a dar bastante fuerte. Y ahora con el Torbellino, ¿qué es lo que va a hacer? Alejar otra vez al Globo y al Sabueso para que fallezca justo la Firebole cuando queda muy poquito de vida para cuando salgan los Lava Pop caigan a la vuelta del hacha. Es decir que bastante, bastante, bastante bien. Ya no hay que tener miedo. Fijaros cómo agrupa con el Tornado todas las tropas y así el Verdugo puede estar tranquilo y matar todo. Es increíble. Se acabó los esqueletitos. Ya os acordáis, los esqueletos era la tropa, la carta más utilizada en el meta del mes pasado. Es decir, en el 51% de los mazos estaban los esqueletitos. Pues ahora realmente con el Verdugo vamos a ver qué tal y qué pasa, ¿vale? Porque el Verdugo, fijaros que ahora también se está utilizando con el Gigante, ¿vale? Hay muchísimos mazos que está ya el Verdugo. Pero bueno, con el Tornado está muy, muy, muy divertido. Fijaros, el Rayo es un buen counter contra este Verdugo, pero aún así lleva también Brian, el Mago Eléctrico, para poder ayudar. Importante a la hora de defendernos contra un Mago Eléctrico, por si no lleva Tornado, meter las tropas en distintos lados para que se vuelva un poquito loco, ¿vale? Y nosotros a la hora de defendernos utilizaremos el Tornado para alinearlas y el Verdugo para darles, ¿vale? Así que, tremenda unión o tremenda fusión de tropas el Verdugo con el Tornado. Y luego en el ataque, pues tenemos a nuestro Montapuercos. Montapuercos que hace que poco a poco vayamos desgastando la torre, así que sin problemas. Construcciones, vamos a ver cómo cambian las construcciones. La construcción también más preferida, si antiguamente era la Lápida, pero la Lápida al final con el Verdugo también puede hacer que vaya desapareciendo poco a poco del meta, ¿vale? Y seguramente sea sustituida por la Inferno, tal vez, o por Horno de Castañas, no lo sé. Digo la Inferno porque al final realmente necesitaremos algo fuerte, algo grande, que pare un poquito este Verdugo que poco a poco se está haciendo con el meta. Es decir, que poco a poco lo vamos a ir viendo más. Atención porque es una carta que es un mazo que desde pico helado se puede utilizar, con lo cual realmente, pues oye, vamos a verlo a partir de 2300, ¿no? De 2300 se puede ver y hay gente que lo utilizará para llegar a Legendario y más, ¿vale? Con lo cual realmente un buen mazo para llegar a Legendario y para la gente que está arriba. Al final realmente esto es un desafío y estábamos hablando de que está luchando con gente de 5000 y más, ¿vale? Porque antes hemos visto a un jugador que tenía 5100 copas, o yo he visto que tenía 5100 copas, ¿vale? Porque nos ha llamado la atención en el clan, ¿vale? Con lo cual realmente mazo muy, muy, muy potente y mazo muy actual, ¿vale? Tenemos, fijaros, bárbaros de élite que nos tiran, pues ya sabéis. Tenemos el golem de hielo, con lo cual podemos distraerlo. Y ese verdugo que va a hacer de las suyas, ¿vale? Y luego pues se va al ataque. En ataque, el verdugo, pues hombre, es una carta defensiva totalmente, pero que luego va a servir de apoyo, por ejemplo, a ese montapuercos. Ese montapuercos que va a llegar y ese megasbirro, pues que va a caer. Es decir, al final realmente si lo podemos llevar en el ataque detrás del golem de hielo y montapuercos y nos tiran algo, pues lógicamente va a estar ahí el verdugo que va a limpiar esas pequeñas tropas de cara a ayudar al montapuercos a conseguir su objetivo, que es ir tocando e ir haciendo daño en la torre contraria. Así que tener muy en cuenta. Ahora, meta loco, meta que está totalmente loco, que cambió hace muy poquito, que no hemos visto todavía el sopladardos en acción. Me parece extraño, una carta que tiene un pintón que me gusta mucho, pero meta loco porque vuelve el gigante noble. Se ha visto muchísimo al gigante noble, el Zap Bite, aquí con los barriles de duendes a tope debido a que ya pocos zaps se ven también en los mazos. Más tronco que zap. Y bueno, pues que va cambiando muchísimo. Gracias a Dios. Fijaros el tornado este también es muy importante. Fijaros en esta jugada para que el montapuercos o bárbaros de élite poder atraer y hacer llamar la atención de la torre central para defendernos con dos torres. Así que tornado que no se utilizaba mucho tampoco en el pasado meta y que en este meta se está viendo mucho más desde aquel balanceo que tuvo donde le daba un 10% más de radio. Con lo cual, y más fuerza, o solamente la radio no sé, pero bueno, se le está viendo bastante más en este meta que en el anterior. Y ya os digo que al final realmente con el verdugo, fijaros en esta jugada como el golem se va y ahora por delante, pues el verdugo le quita al megasbirro, con lo cual realmente le deja mucho más tranquilo al montapuercos. Así que una carta, un dúo, el verdugo con el tornado que va a dar mucho que hablar y que está muy, muy, muy chetado, muy fuerte, ¿vale? Hacerme caso, probarlo, que es una pasada. Yo lo he estado probando, también funciona muy bien, lógicamente hay que poder darle el punto. La primera partida, pues a lo mejor sufrís, pero bueno, o no. Pero bueno, fijaros como poco a poco se ha ido deshaciendo de su rival sin problema. Vamos a ver una más, aquí tenemos, pues nada, como viene otro verdugo con cementerio. El cementerio también es bueno, el verdugo, pero fijaros, sobre todo el tornado. A la hora de juntar todas las tropas, ¿cómo engaña con ese golem de hielo al verdugo contrario? Y bueno, nada, pues ahora un par de daños sí hará, ¿no? Mira, si es que además es quemar elixir. Es que al final realmente, fijaros, esas dos arqueritas, como ha tenido que sacrificar tres de elixir por un hachazo que no ha disparado. O sea, que al final realmente siempre va a ser un intercambio positivo, ¿no? Al final, fijaros como vuelve otra vez a distraer con el... Ahora lo va a pasar peor con el hielo y cementerio. Y fijaros como, en fin, el tornado y el leñador, perdón, el leñador, el verdugo, pues se hace, ¿vale? Y ahora detrás del montapuercos, ahí veis con la lápida, ¿veis? Es como la lápida se la cepilla en un ida y vuelta y deja al montapuercos solo que le dé a la torre. Mazo brutal, mazo que se va a ver mucho, hacedme caso, es el mazo ahora mismo de moda, de... O el dúo de moda realmente, tornado y verdugo, y creo que realmente vemos el porqué, ¿no? Y es que al final realmente está muy fuerte y es una manera de parar lava, de parar todo, ¿vale? Al final realmente es uno sin otro. Extractor 3.8, ¿vale? De mazo, por favor, utilizamos el extractor de cara a que nos va a venir bien porque necesitamos una rotación fuerte, una rotación rápida. No obstante, el verdugo es una carta de 5, con lo cual es importante tenerla siempre dentro, pero para eso necesitamos realmente que rote bastante y genera mucho elixir. Así que, extractor, mazo de 3.8 y aquí habéis visto cómo se comporta. Este ha sido en gran desafío, ¿vale? Repetimos el mazo, extractor, golem de hielo, mago eléctrico, montapuercos, duendes con pincho, que están ahí también muy fuertes. Ahora, desde que el zap realmente no los mata, pues los deja un milito de vida. La gente lo está utilizando mucho. Fidebole, tornado y verdugo, ¿vale, Luis? No tengo el mago eléctrico, que puede ser la única legendaria. Este mazo también se está viendo con mini peca, ¿vale? Con mini peca, también he visto alguno. Este mazo con mini peca, así que yo lo prefiero con mago eléctrico, pero si no lo tenéis podéis utilizar el mini peca en su defecto, ¿vale? Así que sin más, como ha sido un gran desafío, vamos a abrir el cofre. Y el cofre de 12 lleva 22.000 de oro, 2 sopladardos, vamos a ver qué tal, 5 magos de fuego, 8 hornos de castañas, una brujita, ¿qué más? 19 cohetes, 156 gigantes nobles, que ya lo tienes a puntito, 167 flechas, 226 descargas, 35 valquirias, faltan todas las comunes, 41 chozas de bárbaros, faltan todas las comunes. Verdugo, 5, que te van a ir muy bien, 5 lanzarrocas comunes, por un tubo. Esbirros, como para una boda, así que, wow, tremendo, así que nada, no está mal. Así que nada, chicos, aquí tenéis mazo de moda, mazo OP, mazo que se está viendo muchísimo desde la llegada del verdugo, verdugo contornado, dúo dinámico. Así que, sin más, darle a like, compartir, haceros suscriptores, activar la campanita, para que os lleguen las notificaciones de mis vídeos y de mis directos. ¡Adiós! ¡Adiósitos! No me voy a despedir sin antes abriros un torneo, ¿vale? Ya sabéis que todos los días abro un torneo en el canal, en los vídeos, así que, en este caso, voy a abriros el torneo, vamos allá, y se va a llamar, lógicamente, como siempre, Bye Mr. Ruiz, Bye Mr. Ruiz Youtube, y, eh, pepepe, torneo del vídeo del día de hoy. Así que, la password, pues venga, verdugo, verdugo, ahí establecer, sí señor, y 500 gemicas, así que, repito, verdugo será la contraseña, y os lo creo, en cuanto suba el vídeo. Así que, ahora sí, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos!